A Coco, quien los asiste y los ayuda, no solo Coco, sino toda el área, por las consultas previas, cuando se forma el grupo pre-cooperativo para definir el objeto social, todas las condiciones sobre las cooperativas y las mutuales, Coco está a cargo de asesorarlos y ayudarlos para definir qué tipo de entidad es la que ustedes quisieran, les convendría armar. Ustedes cuando ingresan a la página web de INAES, que ahí arriba está la dirección, lo que ven normalmente es esta pantalla. De esta pantalla inicial, los puntos más importantes son, para ustedes, el botón de capacitaciones, que es el botón verde que se ve ahí, con un círculo rojo, cómo armar una cooperativa, es el otro lugar que les va a interesar, donde tienen un montón de elementos que les sirven para entender por qué y cómo armar la mejor cooperativa para ustedes. Y las preguntas frecuentes, que es donde hay un montón de respuestas a preguntas que usualmente se hace mucha gente. Cuando van a cómo armar una cooperativa, pueden ver videos explicativos, que son como cursos. También están los cursos que pueden tomar, que los dan desde el área de Coco, como les decía, donde les dan pautas para tener en cuenta al momento de armar las cooperativas, y después tienen cuadernillos por tipo de cooperativa, también con información al respecto, para que la puedan ir leyendo y definiendo bien qué es lo que ustedes necesitan. Cuando ingresan al espacio de cómo constituir cooperativas, van a ver, no solo esto que está en pantalla, sino muchos otros tipos de cooperativa, todos los documentos que se necesitan para hacer la presentación de una nueva cooperativa o la solicitud de constitución de una cooperativa. En cada uno de estos documentos, cuando ustedes se acercan en la pantalla, esto es una imagen, digamos, para la presentación, se les va a ofrecer la posibilidad de descargar el documento. Entonces ustedes lo descargan, el acta constitutiva de una cooperativa de trabajo, en este caso de 10 o más asociados, hay para otros tipos de cooperativa, descargan el modelo, completan los datos que corresponden al caso de ustedes, y ya tienen como una preforma del acta constitutiva. Lo mismo del acta número 1 de consejo, bueno, de todos los documentos que tienen que hacer, acá tienen las plantillas para poder descargar y completar. Esto siempre fue, no siempre, pero digamos, ya hace mucho que es así, esta página está de este modo, con toda esta documentación desde hace rato. Lo que cambió ahora, este sería un modelo de documento, que tiene los espacios para que ustedes vayan completando cuando lo descargan, es que habría que incluir estos documentos en el trámite por trámite a distancia, por TAD. Cuando ustedes ingresan a TAD, esta es la página web, igualmente no es necesario que tomen nota, todo esto lo vamos a tratar de ser disponible para ustedes, y normalmente si ponen trámites a distancia en el buscador de cualquier explorador, los va a llevar a esta página. Lo único que tienen que tener cuidado es que hay otros trámites a distancia, por ejemplo, del gobierno de la ciudad, de entrar al que es del gobierno nacional. Hoy en día, bueno, la imagen es esta, porque la mayor parte de la gente lo está usando para sacar los trámites de habilitación para circular. Nosotros tenemos que ir a donde dice trámites. Y el tema es que trámite a distancia, la primera vez que ustedes ingresan, es como que se tienen que dar de alta como usuarios de trámites a distancia. Tienen que completar la información personal de una persona humana, en los campos que el sistema les va ofreciendo. Hay varios datos, el más importante de todo, por más que está el teléfono, domicilio, es raro que alguien los llame, el más importante es el email, la casilla de correo. Porque ese correo se va a constituir como domicilio especial electrónico. Entonces, ustedes aclarar ese correo electrónico, cuando cualquier funcionario público o cualquier organismo del Estado les mande una documentación al usuario de TAD, que es el que ustedes estarían generando en este primer ingreso, les va a llegar por el sistema. No es que nosotros usamos ese email, nosotros ni sabemos cuál es ese email. El sistema les manda a ustedes un aviso de que tienen una notificación. Y ustedes para notificarse van a tener que empezar al sistema e ir a una solapa que dice notificaciones. Y ahí leen lo que cualquiera les quiere. Y bueno, lo otro importante de cuando inician por primera vez es que deben aceptar los términos y condiciones de uso de la plataforma. Ahora, en la siguiente filmina les voy a mostrar qué significa eso. Y lo otro importante es que tienen varios modos de acceso, pero el acceso que tenemos que usar para poder hacer los trámites que en este caso estamos presentando, es el de AFIP. Porque AFIP, cuando les da a ustedes la clave fiscal, a todos nosotros, digamos, nos hizo firmar que somos responsables de esa clave, que no la podemos compartir ni divulgar. Eso significa que cuando alguien usa la clave esa, queda certificado que es esa persona. Es el modo de certificar que el usuario es la persona que tiene esa clave. Entonces, si ustedes la comparten, lo que están haciendo es permitir a otro que haga trámites por ustedes, pero ustedes siguen siendo los responsables de esa clave. Para eso, para no tener que compartir la clave, el sistema tiene la opción de apoderar a alguien, o sea, definir otra persona que pueda hacer trámites por mí, si quiero, por un lado, supongamos que yo no tengo la conectividad, estoy en un lugar muy remoto, no tengo posibilidad de acceder al sistema, bueno, puedo apoderar a alguien para que haga el trámite por mí. Y el apoderamiento más importante es cuando ustedes ya tengan la cooperativa, porque el responsable de la Cuit de la cooperativa es quien va a apoderar a otras personas para que hagan trámites en nombre de la cooperativa. El único trámite en INAE que ustedes van a poder iniciar como persona humana es este. Todos los demás trámites lo van a tener que iniciar sí o sí en nombre de la cooperativa, porque si no el sistema los va a trabar y no los va a dejar avanzar. Así que lo importante es entrar con el botón que dice AFIP. Bien, ¿qué es lo que aceptamos al optar los términos y condiciones? O sea, la primera vez que ingresamos a TAD. Constituimos el domicilio especial electrónico, que como les decía es el email, la casilla de correo electrónico que ustedes cargan ahí. Es importante que sea un email que ustedes revisen con frecuencia, para que si un día llega algún aviso, ustedes se enteren. Entonces, las notificaciones electrónicas que nosotros, desde el Estado, desde cualquier repartición, en el INAES o cualquier otra que use el GDE y la plataforma de trámites a distancia, les manda a ustedes, van a llegar a la cuenta de usuario TAD, pero el sistema tiene el servicio de aviso alerta, que les manda un email a su casilla, avisando que existe una notificación en la pestaña de notificaciones del usuario de TAD. Esto hace que todas las notificaciones que podemos llegar a mandar sean fehacientes, o sea, ya no necesitamos mandar cartas documentos o cartas certificadas, que dependen de que el correo llegue, el cartero o el correo llegue, en el momento que hay alguien en el domicilio. Esto sale un email a la casilla que ustedes declararon y listo, ya queda, se da por sentado que la comunicación llegó. Y lo otro que aceptan, en realidad aceptan muchas cosas, que ustedes las pueden leer, correspondería leerlas antes de aceptarlo, pero la mayor parte de la gente no la lee, entonces yo les quería mostrar cosas que para mí son destacables. Todo lo que declaran dentro de TAD tiene carácter de declaración jurada, lo otro es que hay que incorporar documentación fidedigna y que los datos que uno cargue tienen que ser veraces, porque uno acepta todo esto al ingresar a TAD la primera vez, son las condiciones que uno acepta. Este tipo de responsabilidades lo que hacen es facilitarnos después a nosotros que no hay que pedir tanta certificación sobre los documentos, que es un problema para ustedes. Al asumir la responsabilidad del usuario de esto, y esto está habilitado por leyes, o sea que no hay inconvenientes, digamos, pero al asumir esta responsabilidad el usuario nos facilita no tener que pedir tantas certificaciones de la documentación y de lo que las personas dicen. Entonces, la identidad queda garantizada por la clave de AFIP y la documentación queda garantizada porque ustedes mismos aceptaron esta situación. bien, una recomendación práctica antes de iniciar el trámite de constitución de cooperativa es que existen documentos que son de firma conjunta, es decir, el mismo documento debe ser firmado por tres personas, así que lo conveniente es que antes de arrancar a hacer el trámite todos los que van a firmar, todos los participantes de la cooperativa, pero si no, por lo menos los que van a ser presidente, secretario y tesorero, que serían los firmantes en forma conjunta de varios de los documentos, deberían ingresar una vez para crear su usuario TAD y después iniciar el trámite quien le corresponde iniciarlo, no interesa, lo puede hacer cualquiera de los tres, pero es importante que todos se entren antes de arrancar a TAD y después inician el trámite para que les sea más fácil si no, se les va a ir trabando lo que están haciendo hasta que la otra persona genere su usuario TAD. Entonces, entran, generan su usuario y luego inician el trámite. Alguien, alguno de los tres inicia el trámite. Bien, la pantalla de TAD, cuando ustedes le daban click a esa que decía iniciar trámites, les ofrece las distintas opciones de acceso. No es solo la de AFIP, pero, como dijimos, es importante ingresar por la de AFIP porque es la única que nos permite firmar digitalmente los documentos. Y en este trámite necesitamos hacer eso. Entonces, de todas estas opciones que ustedes ven acá, la que hay que usar es la que dice AFIP. Les muestra, como la siguiente pantalla que les muestra, es la misma pantalla que ustedes ven cuando ingresan a la AFIP. Pero en este caso no estamos ingresando a la AFIP, se está ingresando a TAD, solo que se está utilizando la clave fiscal para validar la identidad de quien está actuando. Porque hay mucha gente que confunde y cree que está accediendo a la AFIP o está haciendo cosas en AFIP y no se está haciendo nada en AFIP. Solo se usa la clave fiscal para poder acceder. Una vez que acceden tendrían que ver arriba y a la derecha el nombre suyo, el titular de la clave fiscal utilizada. Y para todo esto es después de haber validado sus datos personales, de haber generado el usuario. Acá ya estamos dentro de lo que sería la pantalla de TAD de ustedes, en este caso la mía. Para poder iniciar el trámite de constitución de cooperativas hay que ir a iniciar trámite que es donde el sistema los manda por defecto y hay que buscar ese trámite. Lo pueden buscar buscando el organismo si van bajando, acá va a aparecer en un momento el INAES y van a estar todos los trámites de INAES o si no en el buscador escriben el nombre del trámite si lo saben. En este caso el trámite se llama solicitud de inscripción de cooperativa. Entonces si escriben eso acá el único resultado que va a coincidir con estas palabras es el nuestro. Tienen que verificar que dice Instituto Nacional de Societismo de Economía Social para no errar y meterse en el trámite de otro. Y le van a dar a la tecla iniciar trámite. Entonces ahí les va a mostrar lo que contiene el trámite es decir los documentos que hay que completar para poder completar este trámite que hay que adjuntar para poder completar este trámite. Uno de ellos es el acta constitutiva el otro es el acta número uno del consejo bueno son todos documentos que ustedes no sé si recuerdan en la primera pantalla que les mostré el INAE les deja las plantillas para que ustedes las descarguen y completen con los datos de sus cooperativas o sea que esos documentos serían aquellos que vimos que se pueden descargar de la página de INAE con los datos de la cooperativa de cada uno de ustedes. Y acá estos son formularios de firma conjunta entonces tienen que hacer clic en este botón para seleccionar quiénes son los firmantes la mayor parte de estos formularios tienen que ser firmados por quienes van a ser cuando la cooperativa tenga su matrícula presidente secretario y tesorero entonces cuando seleccionan a quién firmar tienen que elegir los quit de esas tres personas y lo que tendrían que tratar de hacer es mantener siempre el mismo orden no es necesario esto pero les conviene hacerlo porque ustedes van a ingresar con el usuario Pedro por ejemplo y van a firmar todos los documentos si el segundo es Mariana van a ingresar con el usuario Mariana y pueden firmar todos si fueron invirtiendo el orden algunos le van a quedar a Mariana como segundo firmante y otros le van a quedar a Paola entonces van a tener que ir ingresando alternativamente con uno después con el otro hasta que todos los formularios estén firmados entonces si a todos les ponen el mismo orden entra un usuario firma todo entra el segundo firma todo entra el tercero y firma todo y es más rápido si no el formulario va y viene por los distintos usuarios de tal y acá hay más formularios de firma conjunta declaraciones juradas y el informe de los iniciadores todos estos documentos están como les decía al principio en la página web de INAES para que ustedes los descarguen y los completen hay algunos formularios este el informe del órgano local competente es optativo es decir que si ustedes pasaron por el órgano local para iniciar el trámite de constitución ellos les van a dar un informe que ustedes tendrían que escanear y adjuntar acá y la boleta de depósito puede ser la boleta de depósito o alguna exención de que no la tienen que adjuntar hay determinadas condiciones en las cuales las entidades quedan exentas de esto y acá hay un formulario no sé si ven arriba formulario de asociados y cargos que dice completar no adjuntar acá le van a dar completar y les va a desplegar una pantalla donde tienen que completar en línea todos los datos de todos los asociados con sus cargos y los que no tienen cargo bueno son asociados simples pero también los tienen que incorporar ahí cuando todos los formularios estén adjuntados los que deben adjuntarse y completados los que deben completarse le van a dar a la tecla confirmar trámite y en ese momento se les tendría que generar el número de expediente a partir de ahí ese trámite ya queda en un buzón del INAES y alguien de INAES deberá tomarlo y trabajarlo acá hay una muestra de cómo funciona la firma conjunta o sea si yo estoy armando el formulario de firma conjunta me va a aparecer firmantes y yo acá voy a ir incorporando los quits de quienes quiero que firmen acá me va a aparecer el nombre de esa persona y acá me aparece una flechita como si fuese una especie del dibujito de la tecla ENTER que al darle clic me lo va a mandar acá abajo cuando tengo los tres acá abajo con estas flechas de acá puedo dirlos en el orden o dirlos en el orden para intentar lo que les decía que tengan el mismo orden en todo el emulario si se les facilite terminar de completar el trámite bueno después cuando ya la persona que cargó el trámite cargó los documentos y cargó los firmados y no sale del sistema y vuelve a ingresar otra persona o la misma no sé si lo pudo firmar ya lo firmó y si no vuelve a entrar para firmarlo y tiene que ir a mis trámites no sé si recuerdan que al inicio arrancamos por iniciar trámite ahora esto funciona como una especie de casilla de correo en donde están todos los trámites según el estado en que está cada trámite los trámites pueden estar iniciados quiere decir que ya generaron número de expediente y ya pasaron por alguna repartición pueden estar en borrador por ejemplo si ustedes cargaron alguno de los documentos pero no todos no lo pudieron confirmar entonces pueden entrar a mis trámites y a borradores y recuperan el mismo trámite que estaban completando o pueden estar finalizados cuando ya cumplieron su objetivo y fueron al archivo al archivo digital pero ustedes van a poder seguir accediendo a esos trámites sin poder agregarle documentación ni nada solo para verlos siempre entonces los van a tener en finalizados y cuando hay una tarea pendiente por ejemplo que les mandan una notificación o que les piden que firmen algo lo van a tener en tareas pendientes entonces cuando ustedes hacen clic en tareas pendientes perdón acá en este renglón se les tendría que habilitar un espacio donde está el nombre del trámite que es solicitud de constitución de cooperativas el estado del trámite y va a decir firmar un botón que al desplegarlo les permite elegir firmar y una vez que lo firman les van a aparecer varios formularios porque no sé si recuerdan eran cinco creo los que tienen que firmar conjuntamente bueno van entrando a todos ellos y los van firmando todos salen del sistema después entra el siguiente el tercero y firma también todos los formularios yendo a mis trámites y a tareas pendientes y cuando todos los formularios estén firmados ahí se les va a habilitar la tecla que estaba en la pantalla anterior que era confirmar trámite porque ahí ya van a estar todos los formularios adjuntados y firmados recién ahí pueden confirmar el trámite y se va a generar el número de expediente así que bueno eso es un poco todo lo que yo les quería comentar esta filmina la podemos dejar a disposición yo ahora voy a tratar de descargarla y ponerla en el chat y tal vez tendríamos que hacer alguna habilitar preguntas para lo que no haya quedado claro a ver si yo puedo ver Pablo tenemos a Julio Valenzuela le voy dando la palabra si te quiere preguntar algo comentar algo bárbaro hola buenas tardes a todos saludos de acá Neuquén Pablo quiero hacerte un par de consultas yo en mi caso estoy tratando de trabajar en una planta recicladora si este si o si tenés que hacerte monotributista o después podés hacerte monotributista en sí creo que sí que tienen que ser monotributistas para poder estar asociados a las cooperativas todas esas preguntas igual en general las responde mejor Coco pero lo como mínimo para poder iniciar el trámite tienen que tener QIT, QUIL o CDI y la clave fiscal o sea por ahí no es necesario que para arrancar sean monotributistas para poder presentar el trámite lo que importa es que tengan clave fiscal pero sí tarde o temprano necesitan ser monotributistas y de hecho las cooperativas son agentes de retención del pago del monotributo bien y si o si tienen que ser 10 personas o menos existe una opción de menos que son 6 bueno hay un tipo de cooperativas de trabajo que es para para esa cantidad tarde bueno mi nombre es Eliana nosotros estamos formando ya estamos trabajando como cooperativa soy de Mendoza acá de la Valle nosotros tenemos ya formado una cooperativa pero la duda de nosotros nosotros estamos funcionando como no solamente como limpieza sino también como reciclado y mantenimiento entonces que lo que queremos hacer necesitamos solicitar para formar una cooperativa pero nos vamos y nos encontramos cuando ingresamos a la página que hay un decreto número 2015 barra 94 en donde dice que no están permitidas la formación la formación de cooperativas de limpieza entonces nosotros queríamos ver la manera en la cual nosotros podemos llegar a presentar la cooperativa ya que nosotros no únicamente hacemos limpieza sino que estamos haciendo todo lo que es reciclado mantenimientos en generales entonces esa era la consulta bien en ese caso lo que les conviene primero pueden hablar con el área de coco enviar un email con la descripción de cuál es lo que ustedes piensan o el problema que ven a inscripción arroba inaes punto go punto ar ahí le van a responder específicamente sobre cada duda que ustedes tengan en este sentido como criterio general lo que les conviene a todos es iniciar la cooperativa con un objeto social de tipo más estándar por ejemplo si hacen reciclado es un objeto social bastante estándar y no hacer un objeto social abarcativo porque eso dificulta el paso por legales porque tienen que hacerles un montón de preguntas cuanto más amplio es el objeto más difícil es su aprobación entonces lo que ustedes necesitan es arrancar a trabajar entonces les conviene hacer un objeto social simple meter el trámite obtener la matrícula y en tal caso una vez que les dan la matrícula inician una modificación del artículo quinto y ahí pueden hablar todos los detalles que quieran sobre las ampliaciones del objeto social pero ahí ya están trabajando ya tienen quit ya tienen la posibilidad de trabajar que es lo que todos necesitan en general después amplían para el resto de las actividades siempre busquen lo más ágil para arrancar muy bien y bueno la última consultita ¿a qué se refiere con más estándar por ejemplo? buscar un objeto social de los que o sea buscar el estatuto modelo tratar de modificarlo lo menos posible porque esos estatutos ya están validados por el área de legales o sea cuanto más específico cuanto más más a la medida de la cooperativa es tarda el área de legales en verificar cada cosa y por ahí si tiene dudas de algo los mandan a preguntar a ustedes si tienen o no tienen tal o cual elemento sería necesario para desarrollar esa actividad entonces piden objeto social de reciclado urbano y tramitan matrícula ya la tienen hacen una asamblea piden modificar el estatuto y le agregan todas las demás actividades que quieran pero ya teniendo matrícula entonces ahí ustedes ya están trabajando perfecto perfecto porque nosotros hacemos todo lo que es un trabajo en conjunto somos un grupo de personas aproximadamente 25 personas y bueno pero esto queremos abarcar un poquito más pero queremos constituirnos como cooperativa tenemos ya un fondo un dinero entonces bueno esto genera bastante trabajo acá en la base ya que ya que bueno se hace todo lo que es reciclado capacitaciones y todo eso pero bueno queríamos constituirnos en realidad como cooperativa legalmente y bueno vimos esto entramos para para poder hacer los trámites y bueno y nos encontramos con este decreto pero bueno sí sí me ha servido bastante muchas gracias tenemos a Marcelo Cuevas voy a pedir que reactive rehabilite su micrófono hola qué tal de acá desde Jujuy este desde antes que inicie la pandemia me acuerdo yo nos fuimos a querer conformar una cooperativa de trabajo nos habían dicho que vayamos a ver al órgano local el órgano local de la provincia nos nos tendría que supuestamente dar una capacitación hacer un informe y ellos no nos daban en el momento la capacitación y prácticamente nos decía que vayamos de una semana a otra a otra la cuotinistía de que se dilató tanto en el tiempo que no podíamos acceder a la capacitación y al famoso informe lo que yo estoy viendo si esto es así ya obviaríamos ese paso ya directamente podemos hacer el trámite a distancia sí o sea la última resolución que hay reclamentando la inscripción de cooperativas les permite presentar sin el informe del órgano local el informe del órgano local es deseable tenerlo porque facilita muchas cosas así que en el caso de poder pasar por el órgano local y conseguir ese informe siempre es mejor no es limitante y lo de la capacitación la misma resolución también les permite hacerla a posteriori de la inscripción o sea que tampoco sería limitante pero siempre es deseable que todo eso exista así que si lo pueden hacer traten de hacerlo y si no presenten el trámite igual el problema que tenemos acá en Jujuy es precisamente el órgano local prácticamente ellos nos decían no tenemos que juntar un cupo para poder darle la capacitación y recién hacerle el informe y tendrían que juntar entre 40 50 o 60 personas para poder darle la capacitación y hacer el informe entonces eso hacía que se demorara todo entonces la provincia de Jujuy sobre todo se vio muy muy limitada en el tema de inscripción de cooperativas de que está el nuevo gobierno o sea desde el año 2015 2016 que no se pueden inscribir las cooperativas y es precisamente la limitante que tenemos acá en la provincia bueno lo pueden presentar igual por trámite a distancia no habría inconveniente en tal caso igual envíen un email a inscripcion arroba inaes.gov.ar así les ahí les responden todas las dudas que tengan pero sí lo pueden presentar gracias seguimos con Tamara Lemos hola ¿se me escucha? sí perfecto hola Pablo buenas tardes a todos mira quería consultarte con el tema de las actividades que uno inscribir la actividad tiene que ser específica o puede ser una actividad general o podemos inscribir más de una actividad las cooperativas son multiobjetos inclusive pueden tener varios objetos sociales pero cuanto más amplio más difícil es la no sé si difícil sería la palabra pero más lenta por lo menos porque las averiguaciones que se hacen del área de legales son mayores entonces lo que conviene es primero obtener matrícula donde uno define el objeto el objeto es la razón de asociación no la actividad económica necesariamente o sea una cooperativa de trabajo se asocian para trabajar pero se detalla en el objeto ciertas características del trabajo a realizar después las actividades las van a ir completando también vinculadas al código de AFIP cuando hagan el trámite de finalización de inscripción y ya esas actividades que completan son más específicas de acuerdo al código de actividades económicas nacional pero eso viene después de tener la matrícula así que lo que habría que hacer siempre es fijarse cuál es la razón del objeto o sea si es de provisión si es de trabajo el tipo de cooperativa de que se trata y definir un objeto social simple en función de la tarea que van a realizar y en tal caso si tienen que ampliar ese objeto porque quieren incorporar más actividades lo hacen después de tener la matrícula modificando el estatuto en el artículo quinto y en el noveno o en los que necesiten modificar eso no hay problema perfecto gracias seguimos con el nombre que me aparece es redmi supongo que será el celular por favor si activas tu audio y el sonido para poder hacer la pregunta hola que tal soy Adriana de Cristóbal de Tucumán Tafi Viejo Tucumán perdón mira justamente teníamos un par de consultitas que nos estaban entrando en duda nosotros estamos conformando una cooperativa somos de trabajo somos seis personas que es el mínimo establecido como objeto habíamos puesto la producción de árboles y también la producción de los derivados del árbol porque son árboles frutales y bueno todo lo que se puede hacer con las frutas de estos árboles y nosotros ya tenemos todos los papeles para subirlos por el trámite a distancia por un lado una de las consultas es ¿cómo hacemos para subir? o sea yo cuando ingreso al TAD y bueno yo ya pongo las firmas que están certificadas ¿cómo hago para subir el archivo? ahí cuando yo pongo las firmas que están del TAD ¿ahí mismo ya me autoriza subir los archivos? ¿o cómo tendría que hacer en ese caso? claro no sé si vos pudiste ver o encima se nos cortó la la presentación de filminas que fuimos pasando en sí vos no necesitas que la firma esté certificada no sé si la tenés certificada por algún funcionario o por un escribano no es necesario para eso está la firma que te certifica la firma digital TAD que la podés usar con la clave fiscal no necesitas tenerlo certificado si ya lo tenés bienvenido agregalo no pasa nada mejor escaneás ese documento y lo incorporás en el lugar que corresponda sea que es el acta constitutiva el acta número uno del consejo o los distintos documentos que se piden para la constitución de la entidad bien ahora cuando yo doy de alta las firmas las firmas digitales ahí me autorizan a subir los documentos ¿es así? en sí son dos cosas distintas vos el documento lo tenés que incorporar pero antes de incorporarlo tenés que definir quiénes lo van a firmar bien y sí o sí quiénes tienen que tener la firma digital presidente y secretario o también el tesorero y el presidente secretario y tesorero en cada formulario te dice quiénes lo deben firmar ah bien y la última consulta en el caso nuestro uno de los documentos los habían llevado a la policía para hacerlo certificar pero se confundieron le pusieron que es copia fiel ¿no importa que tenga ese sello de copia fiel el documento? no, no importa este carguenlo igual este y en tal caso ya se van a comunicar con ustedes desde el área de inscripciones el sistema TAC también tiene la posibilidad si ustedes cargan un documento que por alguna razón tuviera algún defecto o no sería el que en realidad se pedía en ese espacio la persona que lo revisa les puede mandar a subsanar es decir les manda una notificación el sistema les avisa que tiene una notificación ingresan y van a ver que tienen una tarea pendiente que es subsanar con una explicación les van a decir lo que mandó como acta constitutiva es otra cosa por favor adjunte el acta constitutiva por ejemplo si alguien se equivocó y cargó otro documento entonces el trámite queda iniciado igual y lo lo subsanan después o sea que ustedes lo que tienen que hacer es iniciarlo al trámite si hay algún defecto o algún problema luego se subsana pero si ya tienen toda esa documentación traten de agregarla en el lugar que corresponda y si hay algún problema ya se los mandan a subsanar y listo perfecto y lo último para no quitarle el lugar a las personas respecto del depósito porque nosotros ya pudimos juntar ese 5% de cada uno pero no podemos depositar porque las opciones que nos dan el banco de acá de Tucumán por el tema del COVID en caja no nos permite depósito de plata solo depósito en dólares no en pesos o sea son muy pocas las opciones que tenemos en este caso cómo tenemos que hacer el depósito o si hay alguna cuenta o algún CBU al cual se puede hacer el depósito vía cajero automático eso pueden consultar a inscripciones arroba inaes punto go punto ar y ahí les van a responder de todos modos me llama la atención que le dejen depositar dólares y no pesos pero si no a mí también es otro problema si no sé la verdad que son nos dan en caja uno tiene puedes para jubilados para para lo del IFE y después depósito en moneda en dólares no entiendo por qué únicamente esas opciones nos dan para sacar turno entonces nos complica ¿qué banco es? Banco Nación claro para nosotros agentes viejos Banco Nación porque el credit nos queda un poquito alejados si si está bien pero el Banco Nación lo hace también el depósito que ustedes hacen no es un es un depósito que cuando termina el trámite lo retiran o sea que el banco tiene tiene un mecanismo específico para esto bien y de ningún modo podría ser en dólares pero capaz en el banco no supieron entender lo que ustedes querían hacer el Banco Nación lo hace esto así que en tal caso si quieren manden algún email a inscripciones arroba INAES para que les den una guía en la medida de lo posible de cómo solicitar esto en el banco pero el Banco Nación lo debería hacer perfecto bueno muchísimas gracias sigue Silvia Sánchez no no ya fue evacuada más que nada necesitaba el tema de la diapositiva porque estamos conectados con los otros grupos y nos están pidiendo eso porque no le llegaron a ver el tema de la diapositiva ahí les deje mi email ok entonces gracias Silvia gracias en el chat está para descargarla no lo llegué a ver por eso pregunté de vuelta está ahí arriba está cerca del final alguien la volvió a poner no le doy ahora lo chequeo gracias Pablo seguimos con Lucía Lago hola sí buenas tardes yo lo que quería consultar yo formo parte de un medio de comunicación quería saber si como medio de comunicación podemos inscribirnos como cooperativa y en el caso de que sí bajo qué objeto social tendríamos que hacerlo bueno todas esas dudas las pueden evacuar principalmente en inscripciones arroba y naez pero ustedes podrían ser perfectamente una cooperativa de trabajo supongo supongo que por ahí los elementos del medio de comunicación no necesitan ser de la cooperativa así que ustedes pueden proveer los servicios que den vinculados a los medios de comunicación como cooperativa de trabajo perfecto y en el momento por el momento nosotras digamos no estamos generando ingreso como medio de comunicación eso sería implicaría alguna dificultad no eso no implica ninguna dificultad lo que tienen que tener sí en cuenta hay muchos cooperativistas que se matriculan y que luego no generan actividad que pueda ser facturada y creen que por esa razón no tienen que presentar la documentación institucional y toda la documentación institucional es válida y la tienen que presentar si no entran en mora a la larga incluido el balance por ejemplo aunque no emitan ni una sola factura están obligados a emitir balance por eso es conveniente generar una cooperativa cuando tienen algo para hacer porque si no tarde o temprano les empieza a generar costos no por el INAES el INAES no les cobra nada pero el balance en sí ya es un costo que lo tienen que hacer todos los años facturen o no facturen claro así que esas cosas sí las tienen que hacer y las actas de asamblea toda la actividad institucional la tienen que hacer igual tengan o no tengan actividad económica de acuerdo bueno muchas gracias Pablo seguimos Diego de Jesús Arias hola sí me llamo Luciano Nicolás Rodríguez estoy usando el el zoom de mi pareja ¿se escucha? sí sí se te escucha bien quería consultarte cómo se hace la declaración jurada porque con mi cooperativa de estética la plata no lo entendemos eso y si las ¿cómo se hace la declaración jurada? porque con mi cooperativa de estética la plata no lo entendemos eso y si las y si las firmas tienen que estar sí o sí certificadas y cómo se hace eso bien si te entiendo la pregunta hay dos declaraciones juradas una que tiene que ver con la relación de parentesco entre síndicos y consejeros exacto esa hay que presentarla digamos completarla está la la preforma en la misma página de INAES la descargas la completás y la y la firman y la presentan digamos y la otra declaración jurada es que tienen el objeto de ayuda mutua creo que sí creo que se llamaba así también es una declaración que simplemente la descargan como está la completan y la la firman y la incorporan y la firma no necesita estar certificada si lo presentan por TAD porque el TAD da garantía del firmante a través de la clave fiscal entonces vos completás el formulario lo adjuntás y luego le pones los firmantes que los firmantes tienen que ser quienes van a ser presidente secretario y tesorero cualquier duda que vos tengas al respecto escribís a inscripciones arroba inades.gov.ar y te responden y si no lo presentás y si hay algo que está mal te lo van a mandar para subsanar así que no va a haber problema no es que el trámite se archiva ni nada el trámite va a quedar vigente hasta que lo logren armar como corresponde ok dale muchas gracias eso es lo que no entendíamos bárbaro Teresa ahora reactivamos el audio hola buenas tardes mi nombre es Teresa soy de Mar del Plata nosotros somos un grupo de productores rurales somos pequeños productores mi pregunta mi pregunta cómo podemos hacer para formar una cooperativa qué razón social sería porque todos somos monotributistas sociales y otra pregunta qué requisitos nos pedirían para poder hacer una cooperativa estoy muy nerviosa discúlpeme por favor no hay problema los requisitos o lo que uno necesita para hacer una cooperativa está todo en la página web de INAES no sé si puede lograr descargarse el documento que está ahí que dice presentación constitución cooperativas si le pudiera dar a descargar a ese documento ya le queda si no ingresa a la página web de INAES y va a cómo se hace una cooperativa o cómo se arma y ahí tiene un montón de información al respecto podría ser una cooperativa de trabajo o una cooperativa de provisión la de ustedes pero por ahí habría que ver con mayor precisión qué es lo que van a hacer y quiénes son o qué cómo se van a asociar a la cooperativa y qué tipo de servicios piensan proveer a terceros para definir bien el objeto social y el tipo de estatuto y el tipo de cooperativa para eso pueden escribir un email a inscripciones arroba inaes punto go punto ar con los detalles del caso de ustedes y ellos les van a responder con la mejor sugerencia o los van a llamar por teléfono para charlar un rato y que se puedan expresar bien sobre qué es lo que buscan así les pueden hacer la mejor sugerencia y otra inquietud que tengo nosotros formamos parte de una organización que es la MTE rural no sé eso nos beneficiaría en algo o sería no sé una o no jugaría en contra no sabría muy bien cómo explicarlo en contra no les puede jugar asociarse a ningún lugar hay libertad de asociación lo que ustedes pueden hacer es pedir ayuda o asesoramiento en esa organización o en otra no interesa si les pueden ayudar bienvenido siempre es bienvenido pero para completar los papeles el INAES en sí por distintas vías ahora estamos con el problema de la pandemia y el aislamiento y eso por ahí nos dificulta un poquito pero si ustedes escriben al INAES el INAES les tiene que proveer toda la información para poder hacer lo que ustedes necesitan y si tienen ayuda de otro bien mejor de quien sea está bien me quedo muy claro muchísimas gracias Pablo si te parece ya vamos cerrando sí bárbaro disculpen los problemas que hubo hoy que se mejoró internet varias veces tardé mucho en entrar pero bueno espero que la próxima no tengamos estos problemas la semana que viene estén atentos por favor a los mails pueden pedirnos información que están en el chat acá del Zoom a los que están conectados a través de YouTube los hemos puesto en el chat de YouTube ahora los vamos a reiterar cualquier información para la próxima estén atentos o si no a través de las redes sociales del INAES ahí también vamos a difundir la próxima charla de este tipo para la semana que viene para el 4 el 4 de agosto va a haber una nueva muchas gracias y nos vemos la semana que viene muchas gracias a todos y nos vemos y nos vemos Gracias.